Hola, soy Maru Cárdenas, universitaria en la Universidad Anáhuac, México. Aquí soy la directora del Instituto de la Mujer y también directora del CALFIP, Centro Anáhuac de Liderazgo y Formación Integral en Postgrado. Ser mujer es una vocación, es un don y también, ¿por qué no?, es una misión y un desafío. Y creo que la misión es preciosísima, porque es una manera de mirar, de acoger, de vivir, de servir y de ser llamada a ese abrazo con nuestro Señor y a esa co-creación. Ser mujer me ha significado muchas cosas, en concreto soy la mamá de dos adolescentes maravillosos y la verdad es que es una experiencia inigualable. Creo que la mujer tiene mucho, mucho, mucho que aportar en la familia, en la sociedad, en la universidad, en el trabajo, en la vida pública y en la vida privada. Y creo que aquí se necesita también la vocación de la mujer para acoger, unir, llevar adelante iniciativas y saber caminar juntos. Estoy súper agradecida. Ha sido un gran regalo de Dios y de muchas almas con las que me he topado. Creo que mi vocación es ser puente. Si tú me hubieras dicho de chica, Maru vas a ser, deja tu directora, vas a dar pláticas en 13 países distintos y te va a tocar, pues por qué no, compartir la buena nueva y llevarla a jóvenes, a empresarios, a directores de escuela, a universitarios, a sacerdotes, a obispos, a mujeres. A mí lo que me gusta es impulsar estas personas, estas iniciativas y la verdad es que estoy muy contenta. Y yo me quiero prestar de la mejor manera para llegar al mayor número de personas. Creo que necesitamos comunidades creativas que tengan pensamiento crítico y que sepan cuánto las ama Dios. Y esto lo cambia todo. Yo estoy muy, muy contenta que se me permite hoy compartir lo mucho que he recibido, pues para que más personas se conozcan, se descubran y también compartan los talentos recibidos y caminemos juntos. La verdad es que estoy muy agradecida a todas las personas que me han ayudado a llegar a donde estoy hoy. Pero me encantaría ver a muchas más mujeres y hombres construyendo un México libre, fuerte, alegre, con propuesta, que no se deje vencer y que no será su libertad.